Una de las comarcas posiblemente más conocidas y más reconocidas de Cantabria sea la comarca de Líbana, que está en el suroeste de la región, que está protegida como abrazada por los Picos de Europa, que es un parque nacional. Es el primer parque nacional de España y lo compartimos con nuestros vecinos del Principado de Asturias y la provincia de Castilla y León. Sin duda es una comarca donde se puede hacer un recorrido de punta a punta con un montón de recursos turísticos, desde el paisajístico, que realmente es espectacular, no solamente por los Picos a los que se accede por el teleférico de Fuente D, que ya supera los 52 años de funcionamiento a pleno rendimiento y que dinamiza mucho la zona, sino también por los valles y por los pueblos, que hay 365 localidades repartidas en toda la comarca y cualquiera de ellos es un atractivo en sí mismo, con una arquitectura muy característica, la arquitectura rural de Cantabria, con casas de piedra, con solanas y balcones de madera, casas adosadas y después, además de los pueblos en los que últimamente tenemos a Mogrovejo, que ha sido reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España y ha entrado a ese club selecto de los pueblos más bonitos de España, pues tenemos Potes, que es la capital de comarca. También está en el Club de los Pueblos Más Bonitos de España, pero recorrer sus calles, degustar el orujo, los productos típicos de la zona, pues es un clásico. En noviembre se celebra la fiesta del orujo y ahí es un momento especial para quedar, se nombra al orujero del año y es una cita obligada en un mes como noviembre, que es muy interesante desde el punto de vista turístico dinamizar y tener actividades fuera de la temporada. Ahí se puede pasear no solamente por sus calles, sino también visitar el Museo del Oso, por supuesto visitar la Torre del Infantado, donde hay una magnífica exposición de los beatos, que ayuda un poco a conocer cómo era el beato, que dio nombre a esos libros manuscritos con esas explicaciones del Apocalipsis y que dieron lugar a que en otros monasterios se replicara ese libro y diera a conocer las sagradas escrituras de una forma muy didáctica. Beato, que es un personaje en sí mismo digno de estudio, no solamente por ser un monje mozárabe del monasterio de Turieno, sino por las consecuencias que trajo todo lo que él escribió, no solamente el libro tan conocido, sino porque fue consejero de Carlo Magno y que fue el primero que mencionó la existencia de Santiago Apóstol en la península ibérica y que él fue el primero que le consideró el patrón de España. Sin duda alguna, Piasca es un ejemplo de nuestro patrimonio religioso magnífico porque es un monasterio dúplice donde había monjes y monjas y es una auténtica belleza, no solamente en el exterior, sino también y sobre todo en el interior, con ese capitel de la adoración de los reyes que maravilla, que en esa época hubiera tanta delicadeza a la hora de labrar la piedra. Liebana es sorprendente, si no quieres conformarte con lo que ven tus ojos, pues yo creo que un fijo es probar el cocido levanievo. La gastronomía en Liebana es muy rica porque es una tierra con un microclima que permite que haya no solamente las uvas de las que al final se convierten en ese orujo, ese licor tan intenso y tan característico, sino también los garbanzos con los que se hace el cocido levanievo, que son unos garbanzos muy característicos, de muy pequeñito tamaño y que si acabas con un canónigo ya pones el golpe de dulzor necesario en la boca. Las actividades son múltiples, absolutamente complementarias unas de otras para todos los gustos, desde el avistamiento de buitres en la zona de los picos e incluso osos. Hay orquídeas que vienen a ver la gente del norte de Europa porque es la única que en Europa nace a una determinada altura en un determinado momento, cosas realmente insólitas y por eso se ha desarrollado mucho, cada vez más, el avistamiento de flora y fauna que se está convirtiendo a Liebana en un lugar para el ecoturismo, un punto clave. Estamos colaborando para que se consiga el reconocimiento de reserva de la biosfera, que es importante para poder desarrollar el ecoturismo y, desde luego, nadie que venga a Cantabria tiene que dejar de visitar Liebana. Y bueno, tenemos que acabar hablando de la joya de la corona en Liebana, que es el monasterio de Santo Toribio. Si hablábamos de Beato, que estuvo en el monasterio de Turieno, pues eso fue el germen de lo que hoy es el monasterio de Santo Toribio, donde reposan, además de los restos de Santo Toribio de Astorga, que fue el que trajo la pieza más grande de la Cruz de Cristo, pues reposan la cruz, es el brazo izquierdo de la Cruz de Cristo el que trajo a España Santo Toribio de Astorga y para protegerlo de las invasiones árabes, pues decidieron traerlo al mejor sitio donde se puede resguardar una reliquia como esta, que convierte a Santo Toribio de Liebana en uno de los cinco lugares santos de la antigüedad, y que además goza de la bula papal por la que tenemos un año santo que coincide, que se celebra cuando coincide la festividad de Santo Toribio con domingo. Es un foco de atracción de peregrinaje a lo largo del Camino Levaniego y que tiene su fin en este monasterio, pero ya no solamente es en el ámbito religioso, todos los que quieran peregrinar, con otros muchos motivos y por otras muchas razones, llegan a este monasterio que está recogido entre montañas, que llama a la sorpresa, a la emoción realmente, quienes hacen el camino a lo largo de tres o de cinco etapas, que son las que discurren por Sajanansa y acaban en Liebana en el monasterio de Santo Toribio.